Bastián, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace poquitos días nos enteramos de los resultados de tu denuncia que tú hiciste hace ya más de un año. Bueno, tú quiero que después más adelante nos aclares bien las fechas, porque son sobradamente un año y medio, diría yo. Hiciste la denuncia de la Superintendencia de Medio Ambiente. A comienzos del 2018, si no me equivoco, cuando Emilio Jorquera era alcalde del TAO, era el rey Azuelo del TAO, era un alcalde, un caudillo que había estado dos, tres periodos al menos, parecía imbatible. Bueno, tú hiciste esa denuncia por la extracción ilegal de áridos, la brutal extracción ilegal de áridos, pero no solamente por eso, sino que por todo el daño ambiental que conllevaba esta actividad ilícita. Bueno, hace dos días atrás, esta semana, nos enteramos un poco de sorpresa que la Superintendencia de Medio Ambiente finalmente formula cargos contra esta actividad legal y como fruto de tu denuncia. ¿Te sorprendió cómo tomaste el enterarte de estos resultados, de este dictamen, por así decirlo, que emitió recientemente la Superintendencia de Medio Ambiente? Me tomó por sorpresa, la verdad. Por varias cosas. Primero, porque yo había ya dado por cerrado esa denuncia, ese proceso de fiscalización por parte de la Superintendencia, porque a mi modo de ver había pasado mucho tiempo. Eso, por favor, ¿cuánto fue exactamente, Bastián? ¿Fue en marzo, abril del 2018? Fue en marzo de 2018. Claro, claro. O sea, son un mes y medio. En marzo de 2018 la Superintendencia acoge la denuncia. Sí. Y ese año ejercen varias acciones de fiscalización en terreno, pero todo esto se detiene, la denuncia se archiva, producto de los problemas ambientales que surgieron bien potentemente en Quintero durante ese periodo. Yo ahí, cuando me reuní con el encargado de la oficina regional de la Superintendencia, y él justamente me señala de que no habla de archivar la denuncia, pero dice, bueno, esta denuncia va a quedar allí, digamos, stand-by, por mientras nosotros solucionamos los temas. Y luego pasó y pasó el tiempo, y nosotros comenzamos a evaluar otros procedimientos. Por esa razón nos tomó por sorpresa. Por otra parte, también me sorprendí mucho, pero no tanto por la suavidad, digamos, de lo que indica la Superintendencia. Es decir, formular cargos, sean o no graves, ¿no? Eso yo creo que es irrelevante, porque, por así decirlo, la sanción es requerir de ingreso a aquel arre limitada al sistema de evaluación de impacto ambiental para la obtención de una resolución de calificación ambiental y, en el camino, la implementación de algún programa de cumplimiento con la, digamos, o sea, primero la redacción la propuesta en estado, posteriormente. Claro. Bastián, sí, a mí, si tú me preguntas a mí, yo, a ver, al enterarme, al leer la publicación oficial que hace la Superintendencia en su página web, ciertamente uno, en la forma lo más imparcial posible, al leerla, se da cuenta de que ellos hacen una relativamente extensa y detallada exposición de todos los daños. Cosas que uno puede decir, a ver, que se puede, no sé si tanto como llegar a sorprender, pero que lo ve en positivo, es que yo me acuerdo que la controlaría cuando se pronunció respecto a este mismo asunto, habló de 16 hectáreas en las cuales se estaría extendiendo esta actividad ilícita. Ahora me entero que la Superintendencia las eleva a 24, y entiendo a su vez que tú, en tu denuncia, en lo escrito de tu denuncia original de marzo del 2018, hablaste de alrededor de 30 hectáreas. Entonces, y esto es para que la gente que nos escuche, que no tiene por qué dominar la ley, el reglamento, el límite que impone la normativa ambiental, habla de que toda actividad por sobre las 5 hectáreas ya se debe someter al sistema de impacto ambiental. Entonces estamos hablando de, ya controlaría habló de una actividad que era sobrepasada tres veces. Ahora ya, sincerando más los números, llevándolo más a la realidad, la superintendencia ya los eleva a que estamos quintuplicando el máximo. Entonces, es algo de verdad contundente. Además que, por favor, yo creo que tú te extiendas, porque tú eres quien más sabe de esto, quien partió haciendo las investigaciones, cuando nadie, como partí mis palabras, mi presentación diciendo, cuando todos pensaban que Emilio Jorquera Romero era una figura intocable, intocada, un súper padrino que nadie podía irse contra él. Entonces, cuando uno en marzo, por ahí, el año 2018, hablaba de que este señor estaba, no solamente extrayendo ilegalmente volúmenes enormes de arena, sino que además, una serie de otros daños ambientales asociados. Bastián, ¿por qué no nos explicas así como que partimos de cero? Porque realmente, como casi, ojalá que los señores de la superintendencia nos estén escuchando, porque, por favor, aclárenos a todos nosotros la envergadura del daño ambiental que conlleva esta extracción ilegal de Jorge Matos. Sí, sí, mira, lo primero es que esta confusión en relación con el número real de hectáreas que se han visto dañadas producto de la extracción ilegal de áridos, yo creo que está dada por, digamos, la ineficiencia en la fiscalización de estos órganos del Estado. Es decir, la Contraloría, por una parte y por otra parte de la superintendencia, que han sido las instituciones que se han, que han dicho algo hasta el momento. Como tú dices, primero la Contraloría dice 14 hectáreas, ahora la superintendencia dice 24. Por otra parte, la superintendencia enumera una serie de componentes ambientales que, a su modo de ver, se estarían viendo dañados, pero yo sostengo de que si no hubiese, si no hubiesen habido denuncias en paralelo a otras instituciones del Estado con competencia ambiental, la superintendencia no tendría conocimiento de estos componentes dañados, además del componente suelo, ¿no? Que es obvio, ¿no? La extracción directamente del componente suelo y la vegetación que sostiene, ¿no? Y es que, a continuación de la denuncia de la superintendencia, nosotros hicimos otra a CONAF. Sí. Por corta, por corta de bosque de preservación. Consejo Monumento. Y otra denuncia también al Consejo Monumento Nacional. Por el tema arqueológico. ¿Ya? ¿Por qué? Por el tema arqueológico. Justamente porque ya, estando dentro de la superintendencia, yo solicité en la, o poco menos que exigí, en la denuncia a la CONAF que, por favor, primara el principio de coordinación que rige a los órganos de la administración del Estado y, a partir de esa solicitud, coordinó la superintendencia con CONAF para realizar una fiscalización en conjunto. Y allí es cuando recaban los antecedentes que tienen relación con la, digamos, la corta de este bosque de preservación. ¿Qué es que de preservación? Justamente porque contiene especies en categoría de conservación, en particular el naranjillo en categoría vulnerable y el petrillo en categoría de preocupación menor. Y es en ese contexto que el fiscalizador de CONAF encuentra unas piedras horadadas correspondientes a la cultura yoyeo, probablemente, y ahí es cuando se hace presente en el área el señor José Luis Brito, director del Museo San Antonio, y ahí es cuando surge la inquietud, digamos, del daño al sitio arqueológico. ¿Ya? Entonces, a partir de todas estas acciones complementarias, es que la superintendencia puede decir lo que dice, ¿no? Claro, claro. Por otra parte, yo podría indicar bien precisamente cuáles son los componentes ambientales dañados, además de el componente suelo, ¿no? Que como dice la superintendencia, allí radica en el daño al componente suelo el carácter de daño irreversible al elemento de geomorfología, ¿no? Porque, como sabemos, una intervención de esta naturaleza es irreparable, o más bien es reparable en espacios de tiempo, digamos, muy extensos, mil, tres mil años. Por otra parte, bueno, ya nombramos el caso del daño al componente vegetación a este bosque de preservación, a otro componente de la flora como la hierba del tabo, ¿no? Que también hace referencia a la superintendencia. Por otra parte, la vegetación en general, ¿no? Que el daño al componente patrimonio arqueológico, por otra parte, el daño al componente estero dura hidráulica del estero Santa María a la Dirección General de Aguas, y finalmente dos daños más, que sería, o sea, dos componentes más, que sería el componente servicios ecosistémicos, ¿no? Y cómo ahora las funciones que podrían, o sea, que en circunstancias normales, las funciones que realiza, que se realizan a nivel ecosistémico y que para el medio humano no son posibles, y finalmente el daño al componente paisajístico. Ya, si uno se detiene a mirar el área, se trata de un sector, digamos, que genera una serie de emociones, se trata de casi una postal apocalíptica, digamos. Y eso tiene directa, digamos, es un daño directo al elemento, por ejemplo, de desarrollo turístico en el área. Sí, por supuesto. Bastián, claro, pero mira, yo, perdóname que te insista en ese punto. Un ciudadano, independiente que hayas sido tú quien hizo la denuncia, pero un ciudadano que presenta una denuncia ante el órgano fiscalizador por antonomasia, por excelencia, dentro del ámbito, en este caso, de lo medioambiental, como es la superintendencia. Y digámoslo así, súper a las claras, para cualquiera que nos esté escuchando en este momento, porque tú, efectivamente, también quisiste, por ejemplo, elevar, no sé si en ese momento, el primer paso a la superintendencia, pero bueno, llevarlo esto a la justicia. Por ejemplo, hacer la denuncia por daño ambiental en los tribunales ambientales. Pero como todo arremetida judicial es punto uno, se requiere de la asistencia, la prestación de un abogado, y es algo que necesita más volumen, más cuerpo, más elaboración, optaste por el camino de la denuncia en la superintendencia. Entonces, un ciudadano, te insisto, como tú, que prepara en forma seria, rigurosa, porque yo sé que tu denuncia fue seria y rigurosa. Espera más de un año y medio para que finalmente... Tú olvidaste algo, porque tú dijiste, aquí intervino CONAF, luego llegó Consejo de Monumentos y Contraloría, y esos tres órganos al menos coincidieron que había daño. Pero nosotros podríamos decir que el mismo Tricel, al momento de destituir, ratificar la destitución de Milo Jorquera Romero, es porque ellos, pese a que no tienen las competencias directas con el ámbito ambiental, ellos sí acogen que este señor está incurriendo en un ilícito vinculado con una extracción ilegal, en este caso de áridos. Entonces, de una otra manera también está apuntando a una actividad que tiene que ver con el medio ambiente, que está hecha de mala manera. Entonces, es demasiado abultado, es demasiado abultado, y la riqueza biológica, ecosistémica del predio en cuestión, en este caso el campo lunar de gota de leche, tiene una riqueza, como digo, tal, de que hoy en día está siendo postulado a santuario de la naturaleza. Entonces, los crucinos y los tabinos y todos los del literario central saben que es ya un santuario de la naturaleza, por su envergadura, por su peso en términos ambientales, biológicos. Entonces, que sobre una reserva natural, sobre un santuario de la naturaleza, se esté dañando, se esté haciendo un daño tan manifiesto, llama la atención. A mí, te insisto, a mí no me deja de impactar negativamente, como tú dijiste, la suavidad, lo feble de este pronunciamiento. No sé si es el primer pronunciamiento de la superintendencia, no sé cómo viene de aquí a futuro, pero a mi modo de ver, uno lo... Y bueno, te termino esta idea. Y toda vez, lo que yo sí sé que todo Atavino y Crucino sabe, que las actividades de extracción se mantienen. Entonces uno dice, un ciudadano hace todo este esfuerzo que hiciste tú, que significa, aparte de horas de trabajo, de recabar antecedentes, de redactar un documento, aparte de eso, todos los insabores, que significa toda la audiosidad que se vive cuando se apunta contra la autoridad máxima municipal, en ese caso, en ese instante, más bien dicho. Entonces, para llegar a esto después de un año y medio... Bueno, pero, por favor, Bastián, ¿es efectivo? ¿Qué tan efectivo es que las actividades de extracción siguen en este momento en el Fundo Santa Margarita? Sí, sí, efectivamente siguen. ¿Por qué no ha habido una orden de detención de las faenas por parte de la superintendencia? O sea, la formulación de cargos no incluye, o no tiene por qué incluir, el cierre, la clausura de las faenas, digamos. Eso como primer punto. Me gustaría referirme a lo que dices que es bastante interesante sobre el rol que jugó aquí el Tricel, ¿no? Sí. Y es interesante porque, aun cuando el Tricel no tiene competencia en materia ambiental, tomó un caso que tiene directa relación con lo ambiental, pero no, digamos, su sentencia no está dada a partir de cuestiones ambientales, sino que de faltas a la propiedad administrativa. O sea, que aquí se cruzan dos temas, el tema de la corrupción, derechamente, y el tema del daño ambiental. Y a mi modo de ver, se trata de una innovación que hace el Tricel al justamente tomar un caso que directamente en el derecho ambiental, digamos, está vinculado con lo ambiental, pero en relación con el derecho municipal, lo ambiental es tan genencial, ¿no? Claro. O es indirecto. Entonces, ese punto es súper interesante porque el Tricel innova al respecto, ¿no? Claro. Incluye cuestiones ambientales, a pesar de ser una falta de la propiedad administrativa, que algo podría ser muy distinto a lo ambiental. Y sí, lo otro que mencionas, que tiene que ver con la odiosidad, ¿no?, que viene por añadidura cuando uno genera o realiza todas estas acciones de desmascarar, digamos, a la autoridad, a la máxima autoridad, desgastan, desgastan, a uno lo desgastan mucho, ¿no? Hay una serie de problemas indirectos que surgen. Pero lo central aquí, lo que quiero destacar, es que durante mucho tiempo, desde que nosotros, en definitiva, pusimos este tema sobre la mesa, hasta la destitución de Jorquera, se dijo, en las discusiones en las redes sociales, o en otras, en programas radiales, ¿no?, o donde quienes defendían a Emilio Jorquera, obviamente, ¿no?, hablaban sobre el carácter de legalidad, ¿no?, el carácter legal de las cadenas, justamente haciendo referencia a lo que, al argumento tan típico, ¿no?, de la propiedad privada, de decir, ah, bueno, como él es propietario del área, entonces puede hacer y deshacer, ¿no?, costar, disponer, como prefiera, de su patrimonio, ante lo cual nosotros respondíamos, bueno, al propietario no se le exime, por su condición de propietario, del cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Entonces, fue muy bueno, en definitiva, cuando en la sentencia del Tricel, considerando, no sé cuánto, me parece que el 8 o el 9, señala, indica ahí, textualmente, que se trata de actividades ilegales. Claro, claro. Mira, me corrige que, en verdad, yo, hasta yo mismo me estoy sorprendiendo de lo delatado que fue el lapso de espera. Son dos años y medio. Si esto fue en marzo del 2018, o sea, se cumplió en marzo de este año 2020, ya los dos años, son dos años y medio. O sea, yo creo que es bastante, no sé, merece ser consignado un periodo de tiempo tan dilatado, porque tú me hablaste que estaba la coyuntura de Quintero, que de alguna manera habría como obligado a concentrar todos los esfuerzos de fiscalizaciones, yo que sé, administrativos de la gente a la superintendencia en esta problemática que era de carácter nacional, pero bueno, los dos años y medio ya es más que suficiente. Ahora, mira, 8, yo te quiero hacer, porque también la gente que nos escucha no tiene por qué dominar este punto, pero se habla en la notificación, no sé cómo decirlo en esta, porque no sé si tiene carácter de sentencia, pero este pronunciamiento, digamos, la superintendencia de la semana, en rigor, claro, en formulación de carácter, hablan del periodo acotado desde 2012 hasta el 2018. Yo pienso, pienso, de muy buena onda, de muy buena fe, de que concluyen este lapso en globo en un periodo de tiempo determinado y quizás extensivo hasta el 2018, porque fue el año en el cual tú presentaste la denuncia. Entonces dicen, nosotros investigamos hasta acá, hasta donde el señor Martín Brito hizo la denuncia y por eso, de alguna manera, en la opinión pública se genera equivocadamente la idea de que es un periodo acotado que tuvo un inicio en 2012 y que concluyó en el 2018. Esto ya se acabó. Bueno, yo, ¿te acuerdas? Te insisto, entre nosotros dos que más o menos trabajamos en este asunto, lo sabemos, pero el mismo hermano, Pedro Pablo, Jorquera Romero, cuando presta testimonio en el año 2014, y en esto voy a compartir pantalla, porque él mismo dice, declara en un litigio que tiene el señor Humberto Gareto contra Serne Geomín por un tema de las pertenencias mineras y qué sé yo, por otro asunto, vinculado con aquel ARR, pero por otro asunto. Y este señor, hermano y socio de la Jorge Márt, limitada, dice, y esto aquí voy a compartir pantalla, porque él, bajo juramento ante un tribunal de la República, dice lo siguiente, le preguntan ¿cómo se enteró del juicio y quién le pidió que le aclarar? y el señor, el señor Pedro Pablo, Jorquera Romero, José Pablo, José Pablo, José Pablo Jorquera, dice, yo trabajo más de 20 años en el fundo de Don Humberto Gareto extrayendo herera, al decir el fundo de Don Humberto Gareto, estaba hablando de aquel ARR estableciendo ARR fundos Santa Marguerita, claro, Santa Marguerita, más de 20 años con Don Humberto Gareto extrayendo arena y el administrador, en un día que estábamos conversando, porque había una duna grande en ese tiempo, me contó que esa duna tenía problemas en su mensura. Bueno, en fin, él en ese testimonio que entrega ante el tribunal reconoce que son más de 20 años que está con un vínculo contractual con Santa Marguerita y en el negocio de extracción de arena. Entonces, no es del 2012 al 2018 para la gente que nos escuche, no, es mucho más, mucho más, llevan muchísimos años, digan décadas sacando arena y hasta el día de hoy siguen sacando arena. Entonces, es un problema como para ponerse los pantalones a la autoridad de TUNO en este momento de tanto nivel, estoy hablando comunal, provincial y nacional y de todo tipo de servicios públicos involucrados con un ilícito de esta magnitud de una buena vez se pongan las pilas porque es grave, porque es grave. Y bueno, y como para cerrar, Bastián, ¿en qué va en qué van las gestiones del grupo de ustedes salvemos gota de leche? Ya entiendo que ya presentaron el expediente técnico para esta solicitud de Santuera Natural Ley Sanquiva en esas gestiones, Bastián. Primero, quiero referirme al punto anterior que desarrollaste que para un poco echar luz sobre el periodo de tiempo real de operaciones conjuntas entre Jorge Mat limitada y establecimiento de turismo de turismo aquelarre. Yo creo que digamos lo que indica la superintendencia en relación con cuándo parte estas actividades 2012 según ellos yo creo que escogen esa fecha digamos porque es allí cuando establecimiento turismo aquelarre y como decía Jorge Mat celebran un contrato de arrendamiento y ese contrato de arrendamiento lo celebran estableciendo una serie de cláusulas en relación sobre todo con la extracción de áridos y estableciendo por ejemplo el valor mensual de arrendamiento que va a estar dado en virtud de cuánto se extraiga en metros cúbicos y donde también se establece la cláusula de que va a ser comercial Jorge Mat la institución que gestione todos los permisos para las operaciones dentro del marco de la ley de ambas empresas en este caso establecimiento turismo aquelarre como propietaria y comercial Jorge Mat como quien ejecuta las acciones de extracción de áridos y por tanto el autor material del daño ambiental entonces allí en el contrato de algún modo aquelarre le tira la pelota porque Mat le dice bueno usted encállese de los permisos de patente municipal de los permisos ambientales o los permisos sectoriales entonces por eso yo creo que la superintendencia establece el 2012 como el año de inicio aun cuando nosotros ya tenemos sobrada evidencia con esta declaración que tú que tú mostraste que la extracción se extiende varios varios años o varias décadas atrás hay evidencia de que inclusive desde antes de que Emilio Jorquera asumiera como como alcalde del TAO el año 2006 él ya trabajaba como transportista para en la faena de extracción de área entonces ahí la superintendencia se equivoca sin duda y se equivoca también en el otro sentido al decir que en 2018 se habrían detenido las faenas también se equivoca en ese punto y bueno y sobre tu pregunta que tiene relación con cómo cómo va el proceso de declaración de santuario para la bota de leche bueno nosotros presentamos el expediente de solicitud de declaración de santuario en la primera semana de agosto a continuación nos responden que el expediente ha sido acogido y que va a ser sometido a la primera fase que es la fase de admisibilidad a continuación de eso nosotros solicitamos algunas una reunión a través de la ley del lobby con los funcionarios del ministerio a cargo de la evaluación del expediente y es allí cuando nos indican nos señalan digamos lo que nosotros estábamos esperando que nos dijeran la gran pregunta no la pregunta del millón ¿han conversado ustedes con los propietarios? esa es la gran pregunta porque digámoslo la ley no exige que exista por parte de los propietarios una aprobación para la declaración de santuario y si es que existe si es que la gente del ministerio le pone énfasis en ese punto en particular es básicamente porque ellos han adoptado como una política institucional que así sea remitámonos al caso de Tunquén que el panorama es el mismo y bueno nosotros ciertamente hemos estado conversando con los propietarios con varios de ellos con la gran mayoría y bueno hace hace un par de días atrás nos llegó una carta por parte de los funcionarios del ministerio de medio ambiente pidiéndonos requiriéndonos una serie de antecedentes complementarios a los ya entregados y diciéndonos al final de la de la carta después de pedirnos una serie de cosas nos dicen técnicamente su expediente es excelente digamos nada que decir en relación con los antecedentes técnicos porque de algún modo justifican de muy buena manera o ilustran de muy buena manera el del área por tanto no tenemos nada que decir en torno a eso y por eso estamos muy contentos sin embargo piden antecedentes complementarios del tipo por ejemplo a nosotros nos faltó adjuntar un título de dominio de una propiedad en particular nos piden antecedentes pequeños por ejemplo que cambiemos el formato de un mapa por ejemplo cosas que son importantes pero que no tienen la relevancia de de las aportaciones técnicas científicas que justifican el valor ambiental del área porque esa parte ya está más cubierta así que en eso estamos hoy día perfecto sí ya fantástico entonces bueno lo que tiene que ver con el el veneplaz en lo que tiene guarda relación tú lo mencionaste con el proceso de ampliación del sanctuary de Tunquén hablan derechamente de que los proponentes tienen que convocar a los dueños de los propietarios de los predios para lograr una gobernanza justa equitativa consensuada yo que sé una cosa que bastante te lo digo yo te lo menciono yo porque tal vez más temprano que tarde les van a sugerir porque como bien dices tú es solamente una sugerencia toda vez que incluso tal dictamen que sacó nada menos que nuestro amigo Carlos Medina lo que tiene que ver con el proceso de declaración del santuario de la quebrada de Córdoba donde ahí controlaría insiste en el punto de no que no se requiere la aprobación visto bueno de los propietarios para que se sancione como santuario de la ley es un predio entonces está fuera de la ley pero aún así como dices tú la institucionalidad ambiental en este momento al menos lo tiene como una política de estado como una cosa este asunto pero lo llamativo Bastián no deja de ser porque aquí al menos en Turquén generó ciertas sorpresas y cierta molestia tanto así que a última hora cuando se enteraron de esta respuesta porque la respuesta en términos formales la Ceremi la hizo llegar días previos a una reunión que tenían con la misma Ceremi y se bajó la gran parte el 90% de las organizaciones y personas naturales que estaban convocadas a esta reunión porque se enteraron de esto que eran los proponentes quienes y quienes tenían que coordinar esta convocatoria o sea una cosa al menos es un poco como que el estado se hace a un lado entonces una cosa peculiar ¿no? peculiar pero bueno fue un agrado hablar contigo Bastián yo creo que no aclaraste mucho las cosas era muy necesario hablar contigo porque tú fuiste quien tuvo tanto la claridad la determinación y el coraje de enfrentar en marzo del 2018 al comienzo del 2018 o sea digamos que tus investigaciones como ingeniero ambiental y como naturalista no quedaron solamente en que habría sido ya de por sí habría sido bastante encomiable que un sujeto un vecino de las cruces como tú haya hecho una investigación y haya puesto sobre la mesa los antecedentes técnicos que hablaban de la magnitud del daño ambiental que se estaba produciendo en el campo de una ardecota de leche pero no conforme con ello tú además pasaste al siguiente paso que es el de la acción directa el de la denuncia bueno lo hiciste ya mejor que era se tuvo que ir para afuera por insolente y por temerario pero queda el capítulo de la institucionalidad en lo que tiene que ver con lo ambiental y eso a mi modo de ver está bastante al debe pero bueno al menos ya dio la primera señal de vida a través de la supertendencia y esperemos esperemos que con el pasar del tiempo se vaya endureciendo esta 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 primera impresión que nos ha generado esta formulación de cargos que conocimos todos recién hace pocos días esta semana así que Bastián si mira si porque porque a nosotros nos sorprendió o a mí en particular me sorprendió y me dejó medio tiritón digamos el la formulación de cargo de la superintendencia es porque nosotros estamos a puertas de presentar la demanda por daño ambiental para obtener la reparación del área dañada claro y ha sido un camino un camino largo de yo sin ser abogado ¿no? meterme en el mundo del derecho ambiental redactar una demanda que hoy día los abogados con los que estamos trabajando me dicen compadre usted sin ser abogado redactó una demanda excelente digamos pero ¿qué es lo que quiero decir? la superintendencia la superintendencia nos dice y por eso yo me sorprendo dice bueno formula los cargos y requiere de ingreso al sistema y además pide la propuesta de un programa de cumplimiento ¿qué es lo que indica la ley? la ley indica de que si hay un programa de cumplimiento que se ha implementado satisfactoriamente entonces la demanda de daños no va digamos no va sí como sabemos sí como sabemos un programa de cumplimiento y su implementación es no es ni el 1% de lo que exigiría un plan de reparación establecido por el tribunal ambiental entonces por eso por eso a nosotros nos genera una serie de temores el pronunciamiento de la superintendencia porque en definitiva no se haría la justicia ambiental que nosotros estamos esperando se haga sobre el área dañada sería una solución insuficiente totalmente insuficiente en relación con lo que pediría el tribunal ambiental que sería la reparación integral del área dañada estableciendo un programa paisajístico un programa de restitución de la cobertura vegetacional un programa de reparación de la biodiversidad neta del área que se traduce en cientos de millones de pesos o sea que digamos son los costos con los que corre el responsable entonces nosotros estamos apelando a eso hoy día y hemos es muy avanzado fuertemente hoy día estamos a puertas de la presentación de la demanda junto a la municipalidad del Estado así que por eso estamos bien contentos y muy motivados buenísimo Bastián gracias por tu tiempo